Diego, ¿lo tenés? Sí. ¿Guillermo? Sí. Mucha suerte y muchas gracias también. Muchas gracias Martina, gracias Luciana, gracias Silvana, Margarita, Iván, Ajax. ¡Den vuelta! Los dos ponense. Las dos son correctísimas. ¡Guillermo! ¡Tienes millones de pesos! ¡Ganador del juego! ¡Ganador del juego! ¡Ganador de los millones! ¡Ganador de los millones! ¡Guillermo! Que vive en Colonia Belgrano, en Santa Fe. Los millones sería para terminar la casa. ¡Ganador! Tiene que terminar un baño en la habitación de la hija. ¡Vale! ¡Vamos! Gracias, gracias. ¡Tres millones de pesos! ¡Ganador! ¡Ganador! Gracias. Sí, gracias. Dale, andá, andá, andá. Andá, andá. Andá, andá. Tirá para arriba. ¡Buen papá, eh! ¡Buen papá parece Guillermo! Soy el profe de... Soy el profe de mi hija en la escuela. ¡Ah, sí! Le doy. Es la que más me hace renegar, pero bueno. Sí, claro. ¡Guillermo, tres millones de pesos! ¡Fuerte el aplauso! Hay que ver qué pasa con la llave. Están pensando, están charlando. Yo no sé, yo no sé, le dice la señora. Que lo decida él, yo no sé. Silvana allá. ¿Qué hará Silvana? Vende Silvana. ¡Ay, la señora algo le dice a lo último! Porque te dice que lo decidas vos, pero a lo último te manda una. ¡Me tira, me tira! ¡Sí, conozco de eso! ¡Después me renta! ¡Conozco de eso! Señora, señora, nos vamos a un corte. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Lolita! ¡Y ahí estamos de vuelta! ¡Vamos! En los ocho escalones de los tres millones. ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Qué te parece! En los ocho escalones. Bueno, ubicados ya todas las charlas en las publicidades, felicitaciones, todo. Silvana, vos vendés para volver el lunes, después de Nochebuena, Navidad. Te pegás una vuelta acá en los ocho escalones. Mirá, para facilitarles un poco la discusión, me quedo con la llave. ¿No, nada? Me quedo. ¿Colgás la llave del arbolito y festejás en Nochebuena? Ok, ok. Entonces, ¿no vendés? Bueno, Guillermo, vos volvés el lunes. Mejor. No estabas muy largado con lo que estábamos hablando ahí y no estábamos convencidos. Ok, entonces, por favor, el aplauso para ellos, dos ganadores. Ella la llave, finalista, y él vuelve el lunes por seis millones de pesos. Dame Panieri en el jurado, el señor Edul, Evangelina Anderson, Marina Carabró y los palmeras. Muchísimas gracias, Marcos, Cacho, siempre los palmeras. ¡Chau! ¡Muy buena noche buena! ¡Muy buena Navidad! ¡Chau! ¡Vamos, carajo! ¡Chau! ¡Muy buena vacancia! No lo puedo creer. Tapé de pedo, dos de tres de talones. Vamos a ayudar a bajar a dar una oferta. ¡Chau! 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 ¡Chau!